y hola que tal que tal mis amigos youtubers muy buenas miren día especial el día de hoy domingo porque hubo a nivel mundial a nivel mundial hasta en la nasa señores hasta en china manifestación mundial en contra de la dictadura de nicolás maduro se expresó maría colina machado pero sobre todo hay una preocupación fuerte y es que nicolás maduro acaba de mandar a apresar a maría colina machado y le voy a llevar esas noticias aquí espero que sigan el vídeo por favor hasta el final situaciones importantes que están sucediendo en venezuela y el miedo que tiene la tiranía la dictadura de nicolás maduro también le voy a hablar aquí sobre lo que está pasando con karim khan y la corte penal internacional así que por favor hasta el final yo soy rafael lascon ejecutivo de ventas inmobiliarias para la república dominicana también inversionista en el palo la bolsa de valores muy buen negocio mi instagram polanco rafael 062 siempre le pido por favor el espaldarazo es gratis que le den like al vídeo para que pueda correr más le llegue a más venezolanos hagan ahora por favor muchas gracias si se suscriben muchas gracias a todos bien día primero de diciembre domingo el día de hoy manifestación a nivel mundial hasta en china señores personas con las manos pintadas de rojo con el rostro pintado de rojo las mujeres con los labios pintado de rojo y la letra o las letras s o s en carteles además fotos de personas que son o familiares o amigos que son perseguidos o han sido asesinados o están desaparecidos carteles con fotos de esas personas en todo a nivel mundial en toda parte del mundo señores desde china personas en manifestaciones en marchas en en japón por igual méxico colombia perú panamá república dominicana en eeuu en venezuela una manifestación multitudinaria perro maduro nicolás maduro escuchen lo que hizo señores nicolás maduro le estuvo pagando gasolina y dinero en efectivo a personas con motores para que salieran a la calle y el poder apaciguar la marcha caravana que se hizo en venezuela en caracas venezuela porque este señor señores bien quiero decir mi preocupación es que esta gente no se sabe en qué lugar tienen puesto el cerebro cuando usted ve que estas personas se quieren quedar a la mala en el lugar de en el poder ejecutivo a sabienda de que ninguna parte del mundo en ninguna parte del mundo si había visto un apoyo tan grande para un presidente electo y una vicepresidente electa como la multitud que se ha levantado en contra de nicolás maduro y a favor de la oposición que fueron los ganadores en ninguna parte del mundo yo había visto eso y aún esa gente se mantiene ahí como titanes en contra de la voluntad del pueblo pero peor lo hacen los mismos venezolanos porque también tengo que criticarlos espero que no me lo tomen no me lo tomen a mal cogiendo chinas de gasolina y tomando 10 o 15 dólares el tema que pasa es que cuando usted toma 15 dólares se ve algo como desproporcionado relativamente desproporcionado cuando usted toma 15 dólares usted está apoyando a que siga la dictadura y esa dictadura es la que ha perseguido a más de 9 millones de personas de su propio país usted toma 10 15 dólares y le llena el tanque de gasolina a su motor pero está apoyando a que sigan asesinando personas por 15 dólares por 10 dólares por 5 dólares por 20 no se sabe por cuántos que la dictadura está proporcionándole a grupos de personas motorizadas usted lo toma ya sea por necesidad ya sea por estar en el ambiente ya sea por lo que sea pero que sucede está apoyando a que su propio país se vaya hundiendo porque no es verdad que usted va a resolver el resto de su vida con 10 15 dólares con 20 con 50 con los que le den ni con que le llenen el tanque de gasolina hay que pensar hay que razonar no sólo en usted tiene que razonar para con sus conciudadanos porque entonces usted toma los 15 dólares le llenan el tanque de gasolina bien usted resuelve eso dos días o tres y los asesinatos y las persecuciones y los desaparecidos y alrededor de 9 millones de personas huyendo de Venezuela entonces hay que pensar con el cerebro no se sienta complacido de llenar su su barriga por dos días o tres no se sienta complacido de que le echen gasolina usted va a correr cuatro días con la gasolina que tiene en el motor si usted sabe que a su propio conciudadano lo están asesinando para usted vale más el orgullo el sí propio que lo que le esté sucediendo a sus propios familiares a sus propios vecinos a sus propios conciudadanos vale más para usted en el momento el propio yo y no lo que le está sucediendo a millones y millones de personas hay que tener un cerebro mal puesto para ponerse en esa acción de coger dos o tres dólares y un chin de gasolina porque lo mismo que le está sucediendo a todas esas personas que andan huyendo y a los que han sido asesinados y a los que están siendo perseguidos le puede suceder a usted mañana usted está apoyando poniendo el filo del cuchillo en su propia garganta o sea que no debería de ser así deberían de todo el mundo ponerse a una y darle la espalda a Nicolás Maduro para que su propio país sea libre porque cuando Venezuela sea libre pues vendrán cosas mejores regresarán todos sus conciudadanos sus paisanos la economía mejorará el turismo usted podrá comer mejor podrá tener puestos de trabajo entonces tienen que hacer un sacrificio sobrehumano en este momento que como dice María Corina Machado en el día de hoy en alocuciones que ha hecho claro está desde su lugar clandestino porque ustedes saben que está oculta no puede salir a la calle dice que esta es la única oportunidad que tienen los venezolanos de ser libres si la desaprovechan ahora no tendrán otra oportunidad porque si siguen ahí la tiranía la dictadura de Nicolás Maduro y su grupo buscarán todas las formas habidas y por haber por el continuismo por perpetuarse en el poder no se sabe hasta cuándo entonces el pueblo de Venezuela seguirá sumergido en la tristeza el descontrol en el hambre en la penumbra en todos los las cosas y casos negativos seguirán persiguiendo personas asesinando personas entonces tienen que ponerle su parte ahora no pueden estar tomándole chines de gasolina y dos o tres dólares a la dictadura en el día de hoy pues María Corina Machado hizo alocuciones desde su lugar clandestino que le digo que está y dijo muchas cosas pero lo principal es que está segura de que el día 10 de enero Edmundo González Eurutia será juramentado como el presidente de Venezuela y si nosotros lo que no somos venezolanos y estamos en cualquier parte del mundo en mi caso Estados Unidos estamos apoyándolo a ustedes es para que ustedes mismos se apoyen como dice María Corina ahora es que hay que hacer el esfuerzo no debería nadie en absolutamente nadie tener en este momento el desconocimiento la brutalidad de unirse a la dictadura de Maduro porque entonces eso le va a traer consecuencias funestas al pueblo de Venezuela o ustedes por coger dos o tres pesos van a mantener el pueblo o el país de Venezuela sumergido por largos años en la pobreza y la penumbra no este es el momento de apoyarse no pueden estar en eso por otro lado también sigue diciendo el mundo Gonzalo Urrutia de que el día 10 él regresa a Venezuela se había dicho con anterioridad que posiblemente antes él regresaba a Venezuela pero él dice que el día 10 regresa a Venezuela y que él tiene la intención de que no sea detenido y que sea juramentado como el presidente de Venezuela sin ninguna consecuencia funestas pero que en dado caso que se presente que lo tomen como preso o algo parecido él está listo dispuesto a lo que venga a lo que suceda pero yo le he dicho en otras ocasiones a ustedes que en Venezuela por muchas situaciones se tiene que dar el trapazo de mando por muchas situaciones porque aunque en este momento Nicolás Maduro todavía no ha sido atacado después del día 10 no hay hora fija no hay ninguna clase de momento después del día 10 de enero en que él pueda tener tranquilidad se lo he dicho aquí varias veces y los vamos a ver porque que hay grupos armados esperando que entre Nicolás Maduro en la ilegalidad a partir del día 10 el día 10 ni siquiera un segundo más después de la 12 de la medianoche para entrar el día 11 se puede aceptar que Nicolás Maduro se quiera quedar en el poder no se puede y hay grupos armados instituciones internacionales países personas que están dispuestos a hacer lo que sea para que Venezuela sea libre por ende no creo espero no cometer el error de caer en el vacío pero no creo que Nicolás Maduro se pueda mantener por encima del día 10 de enero porque no es la verdad que el mundo lo va a permitir el mundo entero no va a permitir esto cuando usted ve que ya los presidentes de diferentes países ya no quieren ni siquiera negociar con Nicolás Maduro porque sabe que viene el trapazo de mando esas son razones que usted puede tomar en cuenta para entender que ya Nicolás Maduro no va a seguir muchos presidentes se están cuidando de no negociar en este momento de dificultades con Nicolás Maduro como presidente porque saben que lo que firmen con Nicolás Maduro puede que no continúe cuando entre el mundo González Urrutia Nicolás Maduro ha mandado a perseguir a María Corina Machado con la intención porque inclusive le dije en el video de ayer que han hecho una ley llamada María Corina Machado entonces esta ley es para crearle situaciones de leyes que son inclusive inconstitucionales señores usted no puede creer como crear de la noche a la mañana fuera de la constitución no importa que sea el congreso el poder legislativo o en dado caso que lo haga el mismo presidente como poder ejecutivo usted no puede crear leyes solo para perseguir una persona porque esa persona es antagónico o sea porque esa persona no es del lado suyo porque esa persona no sigue los alineamientos que usted quiere que siga porque esa persona usted la considera un enemigo porque esa persona fuera que ganó las elecciones y usted es un dictador usted no puede crear leyes solamente para perseguir a esa sola persona y ahora se ha creado esta ley la ley María Corina Machado donde se le instituyen diferentes reglas y normas de leyes que según ellos son de leyes para poder perseguir a María Corina Machado o sea inventándose cosas que no tienen por qué inventarla solo para perseguir a María Corina Machado y déjenme decirle que en el día de hoy pensaron que María Corina Machado iba a salir al aire a las manifestaciones se iba a plantar como ella lo hacía antes en algún camión o vehículo para dar una hacer una alocución y mandaron grupos a eso a atraparla pero qué sucede María Corina Machado no puede cometer ese error porque ese es un error tiene que esperarse el momento clave que es el día 10 de enero para que cuando regrese el mundo González y aparte de eso venga protegido por diferentes personalidades líderes mundiales a la toma de posesión porque déjenme decirle que el mundo González Urrutia no va a regresar solo a Venezuela tiene que regresar con diferentes líderes mundiales y acompañado de todas clases sociales a su toma de posesión solo no puede regresar como un chivito eso lo sabemos se está hablando inclusive que hay una comitiva desde Estados Unidos España Unión Europea la OEA la ONU Centro Cárter Panamá todos los países que apoyan Argentina todos esos países que apoyan a el mundo González Urrutia como el presidente de Venezuela están formando un grupo para que acompañe a el mundo González Urrutia a la toma de posesión o sea que María Corina Machado y el mundo González Urrutia no van a estar solos señores eso lo sabemos de más porque no se le van a violentar sus derechos eso es lo que está tratando la mayoría de esos organismos de esos países e instituciones están tratando de que no les sean violentados sus derechos como presidente electo de Venezuela a el mundo González Urrutia otra cosa en las manifestaciones de hoy también quiero que tengan en cuenta que se le está pidiendo a Karim Khan y a la Corte Penal Internacional que emita ideas que emita juicios que haga acciones en contra de Nicolás Maduro y en cualquier momento de esto tendremos la sorpresa porque le voy a explicar aquí no es que Karim Khan no se gobierna él ha estado manejando la situación a como le ha dado la gana por lo que todos sabemos pero no va a poder continuar en ese tenor por las razones de que la Corte Penal Internacional tiene personas que son más jefes que él y que están recibiendo la presión el presidente de la Corte Penal Internacional y hay más fiscales hay otras personalidades de más alta jerarquía que Karim Khan porque Karim Khan lo que es un fiscal de la Corte Penal Internacional cuando los jefes de más alta jerarquía le digan estamos recibiendo presión y necesitamos que actúe como es el caso ahora que se está hablando de que ya se le ha mandado a decir lo que viene yo le dije a usted en un video de ayer que a nivel secreto a nivel secreto o a nivel de voces porque realmente a nivel secreto se sabe que no es si ya nos enteramos de que se le ha enviado una notificación eso no es a nivel secreto señores porque en el video de ayer alguien comentó que si es un secreto que como yo lo sé es que son notificaciones que se le envían y ya Nicolás Maduro inclusive habló del tema no es que yo me estoy inventando nada aquí es que ya Nicolás Maduro habló del tema de que la Corte Penal Internacional como que le había enviado una notificación diciéndole y que no le va a hacer caso a eso el tema que pasa aquí es que Nicolás Maduro no se puede considerar el Dios del mundo Dios Jesucristo solo hay uno él no puede considerarse y es que señores yo no sé cómo una persona resiste tanto honestamente no lo sé porque este señor ha resistido cosas cuando a mí me digan que alrededor del 90% de las personas no me aprecian y quieren que yo me vaya de cualquier cargo en que yo esté miren señores yo no estoy un segundo más porque es que usted no puede en contra de tantas personas en contra de tantas instituciones en contra de tantos países y en contra de alrededor de casi 8 millones de votos porque en Venezuela de los alrededor de uno 10 millones y pico casi 11 millones de personas que votaron tienen ustedes que saber que el 70% de esa cantidad el 70% votó a favor de la oposición de Edmundo González y María Corina Machado cuando usted tiene mayoría no hay forma de que en usted pueda oponerse a eso en mayoría señores donde hay un grupo de 10 personas y 7 apoyan una causa y 3 no la apoyan señores los 3 perdieron eso no hay que buscarle mucha vuelta números son números eso es una una ecuación simple pero sabemos estamos eh ayudando con lo que podemos enterando al mundo apoyando a Venezuela pero le vamos a pedir a los venezolanos que por favor se unan más porque esos venezolanos que están cogiendo chinas de gasolinas y de y 5 o 10 dólares que les regala la dictadura dinero ensangretado dinero con sangre usted está tomando dinero que viene de narcotráfico dinero que viene de la sangre de las personas que asesinaron más de 30 personas asesinadas usted está tomando dinero de las persecuciones usted está tomando dinero de los más de 9 millones de personas que andan huyendo de Venezuela usted está tomando dinero mal habido usted no está tomando dinero legal al no tomar dinero legal usted lo que se está convirtiendo con los chelitos que le están pasando y la gasolina que le están dando para que vaya en contra de su propio país usted está yendo en contra de su propio país usted lo que está haciendo es convirtiéndose en delincuente de sus propios conciudadanos usted está uniéndose a la delincuencia usted está siendo otro delincuente si usted toma un dinero que viene del narcotráfico usted se está convirtiendo en parte de la delincuencia y usted tiene que saberse eso eso es como cuando usted ve que a una persona delante de usted le dan para abajo usted sabe lo que darle para abajo y delante de usted la justicia la llama que usted sea testigo y si usted no es testigo usted parte de la perpetuación que le han hecho a esa persona o sea usted no se puede convertir en parte y eso es lo que están haciendo los venezolanos que están tomando china de gasolina porque nadie es tan idiota para no saber quién fue el ganador de Venezuela nadie es tan idiota algunos venezolanos me pueden decir lo que quieran aquí en los comentarios y decirme no tú no sabes de esto señores nosotros somos parte del mundo y nadie es tan idiota ni tiene los dedos tan mal puesto y los pies los tenemos sobre la tierra no somos tan idiotas para no saber lo que pasó en Venezuela y si ustedes que son venezolanos no quieren admitir o estar del lado de la verdad esos son sus problemas pero una persona que tome china de gasolina y dos o tres pesos dólares lo que se está convirtiendo en parte de así que el que quiera poner un comentario negativo y que sea de ese lado negativo lo puede poner que no hay miedo pero tienen que saber que el que es parte de la delincuencia delincuente es yo soy Rafael Ascona por favor like creo que me lo merezco suscríbanse por favor bye bye